Si ofendí a alguien con lo que soy, sepan que Lo que crean me importa una mierda, me importa una mierda My life, my problem, I told you what they said About me, don't give a shit, don't give a shit, don't give a shit No saben nada, pero todos opinan sobre cosas de mi vida que ni yo sabía Como si me hubieran dado pa' comer cuando el hambre azotó mi casa a su merced Socio es que, mi saludo hemos cruzado y creen que me conocen por lo que han escuchado De alguien que vio en mi sus defectos marcados y me juzga sin siquiera haberme tratado Pero ya que están tan interesados reconozco que soy un maldito desgraciado Vivo con mamá en un cuarto alquilado y a golpes en la cancha es como fui criado La mierda que como apenas me alcanza y si me tomo un chorro es porque se dio la tanza No pico de loco pero si me cansan, se me sale lo vivido y conmigo no se fianza La cortesía es demasiado para mi No quise ser diferente a lo que ven así que, por donde ya saben lo que creen Soy un descargado que no teme a reventar, perfecto no pero si real Un atrevido, un insolente, un mortaz que nunca ha tenido que lamberle a nadie el as No tuve que encajar para sentirme bien, ni tuve que corear para hacerme ver Mucho menos tomarme fotos para ser parte de un círculo del que no me interesa ser No intento demostrarle nada a nadie, si les caigo bien pues bien, si no mejor ni me hable Puedo ser, un egocéntrico detestable, para quienes sepan que consigo mismo son un fraude Si ofrendí a alguien con lo que soy, sepan que Lo que crean me importa una mierda, me importa una mierda My life, my problem, I told you what they say About me, don't give a shit, don't give a shit Si ofrendí a alguien con lo que soy, sepan que Lo que crean me importa una mierda, me importa una mierda My life, my problem, I told you what they say About me, don't give a shit, don't give a shit Canus, costado sur, Bogotá, Colombia Isla de Próximo